Damas y caballeros, hola, mi nombre es Roberto Lewandowski y te digo que en el día de hoy voy a jugar al Multiversus pero me decís, Pablo, todavía no salió el Multiversus, ¿me está cargando? No, papi, la beta abierta sale el 26 de julio pero acá en el Bruchestream yo he pagado una cifra alta, no voy a decir cuánto pero fueron cuatro cifras en dólares para tenerlo una semana antes así que si me pueden donar un poquito para que yo pueda satisfacer la deuda que tengo con el banco porque tuve que sacar un préstamo para jugar acá al Multiversus en el chat de Twitch así que, damas y caballeros, vamos a jugar al Multiversus este Braujala pero lindo, este Smash Bros pero lindo así que vamos a jugar al Multiversus mil personajes, no sé si mil pero hay varios mil personajes para jugar, ¿ok? así que Multiversus, totalmente novedad en el stream de Bruchestream aquí con la gente hermosa vamos, Multiversus en el Bruchestream, boom un martillo, un sanguchito, Tommy Sherry, Bugs Bunny me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta a ver en euros cuesta 40 sí, pero 40 dólares el coso ¿y esto? ah, ¿esto es el mouse? ¡ay, mira, es el mouse! muy bonita Wonder Woman muy bonita pase de batalla ah, es tipo Fortnite esto ah, mira, tiene un pase y tiene este gratis a ver, ¿esto gratis? no, no lo puedo canjear todavía no, no lo puedo tengo sanguchito ah, ah, y es como una skin pijama de Finn infrecuente colección tenemos a Shaggy eh, tenemos a la Mujer Maravilla tenemos a Batman que hay que desbloquear soy muy parecido a... no, 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 pará, pará voy a tener que hacer un juicio a Warner soy muy parecido a Superman muy parecido un tanque, ya sé que soy un tanque ya sé che, no, vamos a hablar en serio eh, ¿tenés gestos? ¿no se puede ver el gesto? ah, y varias cosas ah, esto está como... no lo puedo... bueno, no sé eh, está fachero, eh está de tamaña matón tanque garnet de Steven Universe Steven apoyo matón Jake es matón cacho pleno pleasure fear game ¿de quién es cacho el terreno? cacho reno ¿qué es cacho? el de los celulares, este el tutorial te da Wonder Woman ok Finn asesino Vilma Arya Stark Max Banny es mago Harley Quinn Tommy Sherry Shaggy Mujer Maravilla Batman Superman muy bien acá que tenemos glosario armadura burbujeado hechizado tuki tuki confeti electrifica bueno, bueno no, tampoco me voy a poner a leer toda esta poronga ¿qué es esto? bueno, vamos a jugar vamos a jugar ¿sí o no? normal no, normal uno versus uno elige personajes que tengan equipos nos vamos con uno con uno versus uno contra gente a ver la mujer maravilla se llama Benny ¿qué es eso? ah, no le puedo pegar desgaste de ataque ¿qué significa el desgaste de ataque? ¿que tengo que dejar de atacar? ¿qué significa el desgaste? no, 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 no ¿qué significa el desgaste de ataque? toma, forro está peleado no, 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 no pero ¡la puta madre! ¡chau, chau, 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 chau ¡pero siempre me hace la misma el gordo este! ¡no, no, 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 no! ¡tomá! ¡tomá! ¡ah, puta de mierda! ¿no se usan los L1 y los R1, che? ¡chau, chau, 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 chau ¡no! ¡pero, boludo! ¡pero, boludo! ¡pero está todo el tiempo tirando! ¡chau! ¡no! bueno estoy perdiendo 80-0 buena música, eh te motiva la música, te digo ¡cágalo, palo! ¡cágalo, palo! ¡ahí va, ahí va, ahí va! ¡esa, esa! ¡tranquila, tranquila, 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 tranquila! ¡no veinticuatro! ¡tranquila, tranquila, tranquila, tranquila! ¡ahí va! ¡No! ¡No puta! Que... ...poronga, eh. Que poronga, bol... Me cogió el demonio de Tasmania. Me cogió el demonio de Tasmania. Bien, voy a probar... No, no quiero jugar contra vos, forro. Me cogió. La gente es deleteadora en ese personaje porque su tornado está muy roto. Y sí, imagino que va a haber muchas cosas. Esta es mía, esta es la mía. ¡Vamos, Taz! ¡Oh! ¡Muy lindo! ¡Uy! Pero el tornado es... Pero, amigo, lo único que hay que hacer es... Desgaste de ataque. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo el tornado! ¡Vamos, Taz! ¿Cómo se hace...? ¿Cómo se evita el desgaste de ataque? No atacando, me imagino, ¿no? ¡Ah, me está cogiendo! ¡Para, para, para, para! Porque esto no me está gustando. ¡Toma! ¡Listo! ¡Ahí, tornadito, tornadito! ¡Qué lindo el tornadito! ¡Qué lindo el tornadito! ¡Comete el sanguchito! ¡Qué lindo el tornadito! ¡Pero claro! ¡Papá! ¡Soy una locura! ¡Soy una locura! ¡No! ¡Soy buenísimo! Che, ¿pero está en modo fácil esto? ¿Está en modo fácil? ¡En llamas! ¡Estoy en nada! ¡Pero si estoy en llamas! ¡Juego! ¡Pero! 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 ¡No, no, no! ¡Cuidadito! ¡Pero si eso! ¡Ah, por favor! Esto está más peleado que peleadín. ¡Eso! Estoy buenísimo. No, encontré mi personaje. Encontré mi personaje. La verdad, Gary, son suscriptores. Para la concha de tu madre que estoy... No quiero salir último. Lo único que quiero es no salir último. Ah, ese se convierte en auto. Ese atrevido se convierte en auto. ¡Uy! Juanjito, dos coronas. A Juanjito hay que pegarle, boludo. ¿Y esto? ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Ojo! Dos puntos, ¿eh? ¿Y qué hace esto? ¡Ah! Lo agarré yo. Tomá, te cabió. Tomá, Juanjito. ¡Dale! ¡Dale, che! ¿No quieres jugar? No, él... Está roto igual el demonio. Tomá. ¡Me comió! ¡Sóltame, gordo! ¡Ajito! ¡Ajito! 11, el demonio de esta mania 11, no, no, no Suspéndanlo muchachos Suspéndanlo, suspéndanlo porque esto es un afano No, suspéndanlo 19, no, no, no No, no, no No, no, basta, basta Yo, la puta madre Ah, se está, se encoge en la pantalla No Terminalo, we Terminalo, pa Terminalo, terminalo, terminalo No, el demonio de paz mania Pero como de cagones, si soy buenísimo Warner Pablo ganó Como, mirá, mirá como se comió la cosita, boludo Muy bueno, muy bueno, muy bueno Bueno Vamos Vamos, Antiguere Nah, pero es choreo lo del perro ese, boludo Lo agarra y no lo puede tirar Che, mirá la baticueva Qué linda que está Qué hace cuando agarra la cacerola, a ver Ah, me curo Ah, mirá que ojete A ver, cuando yo Dejame que estoy probando los controles Esa doble Uy, los murciélagos de Cuando hace la Ah, como que me curo Tira un eructo ¿Me lo puedo morfar? ¿Y qué hay acá? ¿Esto es para mí? No, esto es Harley Quinn Ah, esto es mío, sí Bien ¡Ah! ¡Ay, a puta, puta! Tranquilo, tranquilo, eh A toda miseria, a toda miseria ¡Listo! Nah, está roto, está roto Está roto Tornadito Tornado y listo, boludo Todos por jugar No, gracias a vos, loco Gracias a vos Muy bien Eh, bueno, señores Y así Así Se retira Eh El mejor jugador de Multiversus Eh Todavía Eh Que no salió Pero bueno Así Eh Es el Bruchestream Siempre te trae cosas nuevas Así que no salió al juego Pero yo ya sé que soy el mejor Eh Muy humilde Así que Nos vemos la próxima Si quieren jugar acá al Multiversus conmigo Se meten acá al Steam Eh Al stream Y los vamos a jugar Les mando un beso en el poto Se retira el campeón del Multiversus El mejor demonio de Tasmania Pablo Uruchín Un beso Chao Muy bien